La ciudad se encuentra lista para que todos los sectores económicos reabran a partir del 1 de septiembre, eso sí, previo a la firma de pactos donde se asuman compromisos para salvaguardar la vida y la garantía de un manejo estricto de los protocolos de bioseguridad. Tenemos una estrategia para la reapertura gradual bajo los principios de primero la vida, los principios de la reactivación social y económica de nuestro tejido empresarial. También tiene los siguientes componentes. Pactos por la vida, que tengamos protocolos de bioseguridad debidamente definidos, que tengamos un sistema de alertas tempranas y de vigilancia y control para poder actuar. Cali ha realizado planes pilotos que han sido muy exitosos y que generaron aprendizajes para aprovechar en la nueva normalidad, convirtiéndola en ejemplo nacional en el manejo de la pandemia. Esta nueva etapa no puede poner en peligro todo lo alcanzado en cinco meses, tanto a nivel de personas como de resultados. Importantísimo es que todo este trabajo que ha realizado la ciudad de Cali es un llamado a que lo continuemos, a que la apertura económica no sea una excusa para abandonar los protocolos de protección personal. Ante el éxito del autocine y la reapertura de las salas exclusivas para el séptimo arte, es posible que la ciudad gane en diversidad de opciones. Nos parece que es otra alternativa de entretenimiento, además porque se ajusta perfectamente a todos los protocolos.